Intro Bienvenidos a todos ustedes una vez más Gracias por estar conectados aquí en este canal Con las actualizaciones de Huawei Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de Xiaomi ¿Cuáles son los dispositivos que recibirán precisamente La actualización más reciente del Android 10? Para estos dispositivos Desde que se anunciara la disponibilidad y el nuevo nombre del sistema operativo de Google Hemos estado repasando todos los móviles que recibirán Android 10 Ordenados por fabricantes Hoy nos centramos conscientes de que muchos de ellos tenéis un smartphone Y entre muchos habrán unos que son de marca Xiaomi Hace unos días el medio MyDrive Revelaba una captura en perfecto chino mandarín Donde señalaban todos los móviles del Xiaomi que recibirían Android 10 Vía MIUI 11 Pues se espera que el nuevo sistema operativo de Huawei Comienza a llevar lo más nuevo de Google A los primeros teléfonos compatibles antes de final de año Si juntamos los modelos de la marca china Con los últimos lanzamientos del fabricante Tenemos un catálogo completo de smartphone De la marca que recibirán Antes o después la otra de MIUI 11 Con todas las novedades de Android 10 Junto con las funciones exclusivas que Xiaomi añada a su sistema operativo Tenemos el Xiaomi Mi 9 También tenemos la versión de ese mismo SE Tenemos el Xiaomi Mi 9T y la versión Pro Tenemos el Xiaomi Mi Mix 3 y el Mi 2 Tenemos el Mi 8 y el Mi 8 Lite Tenemos el Mi 6 Y tenemos el Xiaomi Mi Note 2 El Note 3 Y tenemos el Mi 5 Tenemos el 5X y el 5C Tenemos el 5S y el 5S Plus Tenemos Xiaomi Mi Max 3 Tenemos el Max 2, Max y el Play Precisamente del Xiaomi Mi Pero ahora que Redmi actúa como marca independiente También toca pasar estos modelos con una lista independiente Que recibirán el Android 10 Tenemos aquí precisamente el Redmi Note 8 Y el 8 Pro Tenemos el 7 Tenemos el Note 7 Pro Tenemos el 5 Plus Tenemos el Redmi 4X Tenemos el Redmi 5A Redmi Note 4X Y tenemos el Note 6 Redmi Note 6 Pro Tenemos el Redmi S2 Tenemos el Redmi Note 5 Y la versión Pro Tenemos el Redmi 6A El 6 normal Y la versión Pro Tenemos el Redmi 5 Y el 5A Tenemos la gama A De los Xiaomi Tenemos aquí Que como ya sabrás Una de las grandes virtudes de los Xiaomi Mi A Es uno de los usos de Android One En vez del MIUI 11 Entre otras diferencias Esto incluye un compromiso de Google Con la seguridad y las actualizaciones Por este motivo la presencia de Android One En el Xiaomi Mi A3 Y el Xiaomi Mi A2 También el Xiaomi Mi A1 Tienen un soporte garantizado por parte de Google De 24 meses Esto significa que el Xiaomi Mi A1 Se quedaría fuera de recibir Android 10 Siendo estos los móviles Que si podrán disfrutar del nuevo software Tenemos el Xiaomi Mi A3 Tenemos el Mi A2 Y el Mi A2 Lite Por el momento no tenemos como es lógico Fecha de actualización Pero como podréis imaginar Los últimos modelos lanzados al mercado Xiaomi Mi A3 Y el Mi 9T Y la versión Pro Con el Mi 9 Lite Serán los primeros móviles de Xiaomi En recibir Android 10 Y estas son las noticias Que tenemos aquí Precisamente No directamente de Huawei Pero si relacionadas Ya que Xiaomi es una marca china También Y esta precisamente Esta siendo también actualizada A Android A la última versión Con los nuevos dispositivos Que ha lanzado al mercado Pero también vamos a ver Como se relacionara Con el nuevo sistema operativo De Huawei Que ya de hecho Fue lanzado para Televisores marca Honor Ahora Esta la nueva polémica Precisamente De El Mi 30 Que será lanzado Con Android Pero sin aplicaciones De Google Los invito a revisar Precisamente Todas las actualizaciones De este canal Cada uno de los videos Publicados Son importantes Para que puedas tener Una secuencia De todas las actualizaciones Y las noticias De la tecnología Espero tengas un día Lleno de bendiciones Y puedas disfrutar Esta noticia En tu resto de día Nos vemos